hola miguel y un saludo para los amigos de audioguarida bienvenidos de nuevo a la caja de música hace unos días leí que tidal reconocía un catálogo en torno a los 80 millones de canciones me parece una barbaridad el resto de plataformas me imagino que no le irá a la saga que más da 80 que 70 que 60 me parece algo realmente inabarcable algo que a mí personalmente me produce vértigo y rabia también porque desde un punto de vista melómano me da mucha pena sólo conocer vislumbrar lo que es la punta de el iceberg de un universo que dicen que está por ahí arriba en la nube y que sólo podemos intuir todo toda la música que tenemos ahí a nuestro alcance dicho esto yo soy muy pragmático e intento encontrar cada semana alguna grabación que forme parte de mi colección o que forme parte de mis escuchas vía streaming de eso se trata de cada vez conocer más cosas y en este caso compartirlas con todos vosotros hoy os invito a descubrir tres grabaciones de jazz extraordinarias muy buenas en lo técnico pero sencillamente sublimes o por lo menos a mí me lo parece en el tema artístico en el tema musical que para mí siempre va a ser lo principal lo número uno hoy os invito a que bajemos a las zonas más oscuras y más profundas de nuestra mina virtual porque la dificultad de estas tres grabaciones es simplemente encontrarlas en un universo tan enorme tan inabarcable la información es poder yo sé poder siempre lo buscado en revistas especializadas y estas grabaciones las encontré gracias a eso pasan los años hace 40 años que leo revistas y no quiero ni imaginar a veces yo mismo me sorprendo con la base de datos que tengo aquí arriba en la cabeza de vez en cuando me llevo alguna alguna sorpresa y yo mismo me sorprendo os voy a enseñar tres grabaciones que requieren un poco de trabajo a veces os digo que podéis salir a pasear el perro hacer deporte o las podéis escuchar cuando vais a trabajar pero en esta ocasión creo que vale la pena hacer el esfuerzo de escucharlas en casa con atención no digo que las escuchéis de un tirón enteras si veis que tenéis algo de dificultad escucháis un par de temas las saboreáis las intentáis asimilar y otro día cogeis escucháis otra vez esos dos temas y añadís un par más y poco a poco os iréis haciendo con estas grabaciones pero como ya os digo no asustaros que esto no es free jazz es simplemente buena música que está muy escondida está muy profunda coger vuestro casco vuestro punto de luz ponerle pilas y vamos a adentrarnos en tres discos sencillamente para mí importantes y espero que también lo sean para vosotros desde hoy mismo vamos a empezar por una grabación del año 96 del sello verbe que fue cinco estrellas es decir la calificaron como obra maestra nuestros amigos la famosa revista que siempre os hago mención que era cuadernos de jazz yo a ese tipo de puntuaciones a ese tipo de críticas le prestaba mucha atención y estaba muy atento y me fiaba mucho de los redactores y los las personas que hablaban sobre música en aquel entonces os traigo una grabación de uno de los mejores tríos que dio la vieja europa ya es contemporáneo frente al jazz digamos más habitual del mundo del estándar de los americanos esto no es pavirí budum pavirí dídim pavirí dídim pavirí dídim pavirí dídim pavirí dídim pavirí por ejemplo un satín doble un tema que escuchas la mitad o menos y ya casi tú lo puedes acabar puedes intuir dónde va este tipo de música no intuye es dónde va tienes que escucharla tienes que descubrirla Tienes que hacer el viaje junto a los músicos Este trío tiene una discografía interesante Que se vio truncada por la muerte Y esto se me ha olvidado de mirarlo Creo que fue en el año... Ay, no me quiero equivocar Igual en el año 98 a los 54 años Si me he equivocado de fecha Os pido disculpas Lo quería haber mirado y lo miré Pero se me ha quedado en el tintero El trío en cuestión es este El trabajo se llama La ópera de los tres peniques Es una obra basada en la ópera Que se estrenó en 1928 Casi un siglo Con música de Kurzweil Y libreto de Bertolt Brecht Los músicos en cuestión son El contrabajista Jean-François Geniclar Este fue el músico que nos dejó con 54 años Si no recuerdo mal El batería, también francés Daniel Humer Y Joachim Kuhn, el pianista alemán Este es un trabajo... Vuelvo cada año a él Es ese tipo de discos a los que siento la necesidad de volver Lo he estado escuchando antes de hacer esta crónica Y me sigue sorprendiendo como el primer día Aquí hay un tema muy conocido Que es el Mac The Knife famoso Pero evidentemente Cómo suena el Mac The Knife aquí No es como lo haría un grupo Que tocara de la manera tradicional Esto es otra cosa Esto realmente es barro Girando en un torno Y estos músicos Se inspiran en esta En esta obra fantástica Para crear Uno de los mejores discos Que yo he escuchado En toda mi vida De jazz contemporáneo Que deciros Bueno, los títulos Que más da, ¿no? Mac The Mace Mac The Mace Canción de Salomón Canción de Bárbara Pirata Jenny Los títulos es lo de menos ¿Qué tenéis que tener en cuenta en este trabajo? Yo mi consejo es que si Escucharlo entero Os cuesta un poco Escuchar los dos primeros temas Ahí ya las cartas Se ponen encima de la mesa Yo creo que Es una buena manera de hacerlo En el primer tema Después de una introducción Al cabo de un minuto y pico Hay una especie de leitmotiv Que hace Jean-François Jenny Clark El contrabajista Es una cosa que te se mete Ya se te empieza a meter En la cabeza Y realmente Toda la pieza Toda Ese inicio De disco Es realmente Sorprendente El tema dos Después de un minuto Y nueve segundos Quiero recordar Hay un cambio de ritmo Hay un 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 El trío empieza a caminar Con una seguridad Y una Musicalidad Que es asombrosa Escuchar este disco Por primera vez Sin estar acostumbrado A este tipo de sonido A esta manera de sonar De los grupos europeos De los Jazzmen europeos Es casi como Ver crecer Delante de ti Una especie de Catedral jazzística Es algo que a mí Me sigue asombrando Y el veneno Del jazz europeo Es realmente peligroso Cuesta más Que el mundo del estándar Pero Si poquito a poco Y esto va dirigido A las personas Que no estáis tan acostumbrados A escuchar jazz Desde la vieja Europa Esto no es Kind of Blue Esto no es Un disco de baladas De Ben Webster Esto no es Take 5 De Dave Braver Discos maravillosos Discos imprescindibles Discos por los que Empezamos todos Hay una segunda etapa O una tercera etapa En la que Uno puede llegar Si quiere Al jazz De De los Jazzmen europeos Y este es un disco Perfecto Para entrar Y para Entender Las diferencias Y como Ven Este tipo de grupos La manera de entender El jazz Donde la melodía Está Pero no es Lo más importante Son temas Que no Te puedes enganchar A los pocos segundos Para talarearlos Porque te vas a salir De la carretera Tienes que ir Muy bien sentado En tu coche Y Disfrutar del viaje Un disco Que creo que Os puede sorprender Vamos ahora Con nuestra segunda entrega Yo que soy del 65 Era todavía Un Pre-adolescente Un chaval Cuando Allá a finales De los 70 Allá por el 78 Más o menos Nacieron dos grupos Que Marcaron La juventud De mucha gente En aquella época Fueron The Straits Y The Police Hoy os traigo Un homenaje Inspirado A la música De Police y Destin Un homenaje Realmente sorprendente Aquí tenemos Aquí tenemos En el sello ACT Un sello Europeo Creo que Nació en el año 92 Un sello Alemán Que suele grabar Muy bien Y aquí tenemos A Christoph Lauer Saxofonista Y Jens Thomas Piano Que junto A un cuarteto De cuerda Que colabora En algunos temas Y a una cantante Muy muy especial Que colabora Solo en un tema Nos proponen Un disco Donde la excusa Es The Police Shadows in the rain Temas que tenemos Aquí Pues ya me diréis Si esto no es conocido Rocks and Sea Lowly Shadows in the rain Synchronicity Parte 1 Synchronicity Parte 2 Every breath you take Every little thing Desert Rose Esto es de Stim Pero Amigos De Audio Varida Este si que es un ejemplo Perfecto Todavía más Que en el caso anterior Donde Estos músicos Modelan Desde Su torno virtual Desde El barro Una obra Tan conocida Y con unas melodías Que llevamos todos Tan adentro Porque Police O Stim Da igual la edad que tengas Ha llegado a ellos Y son Son melodías Y músicas Muy conocidas Os puedo hasta Plantear un juego Dejáis que vayas Sonando el disco Ya veis Y a ver cuánto Tardáis en reconocer El tema En que se basa Ese disco Coger Roxanne de Police Y Roxanne de Shadows in the rain De Christoph Lauer Y James Thomas No tiene nada que ver Y eso es la gracia Esa es la magia La inteligencia De estos músicos No irá lo evidente Aunque al final La melodía aparece Florece De ese barro Con el que empezaron A modelar el tema Al inicio Del disco Es un disco Muy sorprendente Lo descubrí Por casualidad En una lectura De una revista Cuadernos de jazz Cuadernos de jazz No recuerdo Esto de qué año Es he dicho Año 2001 Creo que en el 2001 Cuadernos de jazz Posiblemente Ya no estuviera O sea que esto Lo sacaría De otro sitio Es que es difícil Acordarse De dónde De qué fuente De información Llegaste a A un disco O a otro El de Cuadernos El del primero Que os he enseñado La ópera de los tres peniques Sí que me acuerdo Perfectamente Lo dicho Un disco Muy recomendable No lo he dicho Del primero 8 con 8 Rozando el state of the art En cuanto a la grabación 9 y medio En la parte musical Para mí es una Casi obra maestra Porque la obra maestra Del 10 Espero no encontrarla Nunca Este disco Le daría Un 8 con 5 En cuanto al sonido Y también Un 9 Por la originalidad Que plantean A la hora De Plantear De Remodelar Unas Melodías Tan 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 Y tan Conocidas Porque es que Silowle Every breath you take Madre mía Si es que todo esto A los que os gusta El karaoke Que no es mi caso Todo esto lo habréis cantado Alguna vez Seguro Un disco muy sorprendente Un disco que Os va a gustar Y vamos con el último El último también Es muy especial para mí Dejando De lado El jazz Y la música clásica Mi grupo preferido Y el mejor concierto De nuestra vida Y aquí incluye a Lola Fue King Crimson En su tercera visita Por lo menos La que yo vi Que fue en el Teatro Coliseum En el verano Del 2019 Con esa gira En que Llevaba un septeto Con tres baterías Y arriba Cuatro músicos más Tony Levin Robert Fripp Mel Collins Y el guitarrista Que tiene un nombre complicado Creo que es polaco Y nunca me acuerdo Cómo se llama Lo dicho King Crimson Fue El mejor concierto De toda una vida Y mi banda Fuera de Estos estilos Clásica y jazz Son los King Crimson Son demasiados años Ya Conviviendo Ya no solo con el sonido Del grupo Sino con todas las ramificaciones Que se producen De los distintos músicos Que han ido pasando En las distintas formaciones Este disco Me lo encontré No recuerdo cómo Supongo que Algo leería Aunque si esta portada Me la encuentro En una tienda Cuando iba de tiendas Evidentemente Entiendo que Me llamara tanto La atención Esto es del año 2009 Ya han pasado 14 años El sello No es nada conocido Paneguric Es el volumen 2 Existe un volumen 1 Que cuesta bastante De encontrar Y en el caso Del streaming El volumen 2 Si que está en Cobus Espero que esté En el resto de plataformas Pero el 1 Realmente no lo he encontrado Es este disco Crimson Jazz Trio Es decir Música De King Crimson Pasada A un trío De jazz De una manera Absolutamente Brillante Si conoces A King Crimson Tienes una ventaja Aunque esta Música Es un jazz Contemporáneo De muchos quilates Que tiene Sin conocer De dónde viene Tiene ya un valor Importante Un valor sólido Pero si conoces El original Pues tiene Un doble sentido Y un doble Una doble sensación Una doble satisfacción Si no conoces Los títulos originales De King Crimson Las versiones originales Pues te puedes plantear El juego De ir tema por tema Y escucharlos En tu plataforma Y después Ver qué han hecho Con ello Con estos temas Estos tres músicos Aquí hay una cosa Que también es Interesante Destacar Es que Este trío En este trío Está el batería Original de King Crimson Del primer Fantástico disco Año 69 In the Court Of Crimson King Que era Ian Wallace Después de esta grabación Del volumen 2 Murió Y este disco Por supuesto Está dedicado A la memoria De este Importante batería También hay que decir Que Al señor Robert Fripp Que es un personaje Raro donde los haya El dueño y señor Al que toman las decisiones En King Crimson Estos dos trabajos Le gustó Le gustaron mucho Con lo cual Pues mira Nunca está de más De tener el beneplácito Del señor Fripp El resto de músicos Son El pianista Y cantante En un tema Jody Nardón No lo conocía de nada Y un viejo conocido De aventuras Jazzísticas Con toques Digamos Jazz roque Como es el bajista Tim Landers Que yo lo conocía De una grabación En directo Muy interesante Junto al gran Billy Copham Hablamos de los años 80 También hay una colaboración De un saxofonista Importante De todo el universo Del rock progresivo Como es Como era Y es Mel Collins Un músico que colaboró Con Camel Y en estas últimas Iras de King Crimson También formó parte De la banda Aquí tenemos temas Tan eternos Y de distintas épocas Como The Court of the Crimson King Pictures of a City One Time Frame by Frame Heartbeat De la época De los 80 Tanto Frame by Frame Como Heartbeat De esa reedición Ochentera De los King Crimson Tan fantástica Lament Y después hay una suite De la obra Islands Que fue Uno de los primeros discos De King Crimson Allá por los años 70 Una verdadera sorpresa Como os digo Este es fácil de encontrar En streaming Me refiero al volumen 1 Yo no lo he encontrado Yo lo busqué Y al final Lo pude encontrar En un vendedor Estadounidense Americano Estadounidense Hace ya unos 5 años Igual ahora es más fácil De buscarlo Pero cuando lo hice Tuve que dar vueltas Pero bueno Hoy con el teléfono Y Google Pones el título De un disco Y raro es Que no lo encuentres Aunque A veces Tengas que pagar más De lo que Contabas tú Con que te costara Ese disco Me costó unos 25 euros Que dentro de lo que cabe Lo doy por bueno Porque para mí Tener estos dos trabajos El volumen 1 Y el volumen 2 Me parece Sentimentalmente Y musicalmente Dos trabajos Muy interesantes Como os digo Jazz contemporáneo Inspirado en temas De King Crimson Toma de sonido En torno al 8,5 En la parte musical Para mí es muy original También le doy un 8,5 Si eres crimsoniano Bienvenido a mi planeta Esto te va a encantar Y si no los conoces Y te gusta el jazz Más contemporáneo También te va a encantar Pero te invito A que busques Las versiones originales Porque vale mucho la pena En resumen Aquí tenemos Un disco basado en un En una obra En una ópera De hace casi un siglo No está nada mal Lo que consiguieron Estos tres enormes músicos Stine de Police Versionado con total libertad Los temas que por ejemplo En los temas en que por ejemplo Interviene el cuarteto de cuerda La originalidad Y los arreglos son Realmente sorprendentes Porque un cuarteto de cuerda Es un mundo Dentro de un mundo Es un universo fantástico Y el piano El saxo Y el cuarteto de cuerda Te lleva A melodías Muy conocidas Pero que te sorprenden Por completo Cómo se te presentan Cómo las han Moldeado Estos músicos Tan inteligentes Y amigos Si eres habitante Del planeta Crimson Este disco Este disco te va a gustar Bueno Miguel Amigos de Audiovalida Esto es todo Una entrega más Escucharlos Con tranquilidad Si veis que os cuestan Un poco Escuchar un trozo Al día siguiente Vais a por otro O escucháis dos canciones De cada tema De cada disco Y poco a poco Os vais haciendo con ellos Y si no os gustan Pues hasta la próxima entrega Pero Os aseguro que vale la pena Hacer el esfuerzo Son Muy buenos discos Y como os digo El valor extra De este material Es encontrarlo en Ese océano Que tenemos ahí arriba Inmenso 80 millones de canciones A ver quién es el guapo Que encuentra esto Si no es por casualidad O por Por cabezonería De leer De buscar De ir banar De Unir ese camino de puntos Ese camino de pistas Que vas encontrando Con el paso de los años Si este Si esta caja de música Te sirve para llegar a ellos Pues bienvenido Y me lo cuentas En los comentarios Esto es todo Nos vemos Próximamente Un saludo amigos Y hasta pronto